Música Lo que sabemos hacer es ir a una costanera, un espacio que hay allá en la laguna que conocemos, que saben encontrar carpas y eso ya, si querés, no necesitas pescar, sino es como decir cazar, es matarla ahí porque andan al borde del agua. Muchas veces, como podemos, sabemos cruzarla, pero esa isla tiene mucha historia, por lo que he escuchado y lo que sé un poco, que era una isla poblada por indios, así que muchas veces te intriga como las personas que suelen venir y te suelen preguntar qué pasa, cuál es la historia y con lo poco que sabemos, la gente queda impresionada. Música